Juro que te amo Tú eres sangriento, tú eres sangriento Hoy no te vas, hoy no valirás Tú eres el sol, si no, 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 no Quiero mucho tiempo Juro que te amo Por esa ciudad Solo que yo no Solo que yo no volvería Todo aquello que yo no volvería Todo aquello que yo no volvería A ver, a ver, a ver, a ver Si, 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 si Si, 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 si Si no te quedas En la puerta 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 Me alegro de amor Te duro que te amo En un besante En un besante Te doy tu ti amo Y por el tiempo me amas Por el tiempo se encuentre en el mundo Por el tiempo me vas Y por el tiempo se encuentro en mi sentimiento Por las callas de paz Por favor, por favor, aunque suba, me queda azul Y si el hielo no salga de paz 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 Y tus ojos están solo en el descontro y bajando Y solo en este mundo soy un soñador Si no hay que darme, déjame con que yo soy como vos Solo en que ella era hijo de mi amor Solamente ella era hijo de mi amor Si no hay que darme, déjame con que yo soy un soñador Tu elegir que no hay que hacer para mí Y ahí es la mujer, la bolilla del rey Y si tú ya te hiciste el mundo tan quiera A pesar de que mi vida no se hiciste el mundo tan quiera Por eso mujer me salve Y ahí es la mujer, la bolilla del rey Y ahí es la mujer, la bolilla del rey Y ahí es la mujer, la bolilla del rey Me llame por el sol Solo me te agradezco mi amor A ver cómo está cantando, vamos Solo me te agradezco mi amor Eso Solo se presenta lo que se plantó Por eso me dice que soy un soñador Tú me dijiste, morena, lo harás para mí Ella es la mujer más bonita del ser Yo sé que soy un soñador para que quiera Es una hermosa 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 Que soy un soñador para que quiera Vá, eso 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 Es amor Es amor Es amor Es amor Seguimos Es amor Es amor Es amor Es amor Es amor y me dices adiós y me dejaste al lado de mi sol y me dejaste mi corazón y me dejaste mi parida así va mi amor de mi alma de la casa sin la mañana en tu vorera corazón y me dejaste mi corazón y que am quo y a veces volte a saber solamente te hablas y amas acudir Junto no hay pie, un gran caer, no sé, perderás por ti, por ti, yo no sé, si ya no dirás, por ti, yo no sé, si ya no dirás, por ti, yo no sé. Cuando en realidad, justo me decías, que no lo querías, si no sé, que te vas por él, no sé, si ya no decías, la batalla, ha quedado en mi mente, por ti, yo no sé, si ya no dirás, si ya no dirás, si ya no dirás. ¿Cómo? No sé que el diálogo hace que mi inseguridad Con entre mis brazos, poesía, economía Si no sé que me vas a comer Y no me superéce, no me compresía La batalla, la pierna tu mente Con entre mis brazos